En un alarmante episodio en la reconocida dirección de Andrew Young International Boulevard, Atlanta, un repartidor vivió la desagradable sorpresa de ser víctima de un robo tras regresar a su camión de reparto. A plena luz del día y con el descargo que caracteriza a los malvivientes, su tableta de trabajo habría desaparecido. Tras poner en alerta a las autoridades, el despojado trabajador pudo reunirse con el equipo de seguridad del lugar. Gracias a las cámaras de vigilancia, se tuvo no solamente la descripción detallada del sospechoso, sino también imágenes que facilitaron su identificación. Armado con la evidencia y la tecnología, un oficial de la Zona 5 de Atlanta inició la búsqueda, rastreando los movimientos del presunto ladrón. No tardó en ubicar al hombre, cuya descripción coincidía con el sospechoso en el cruce de Pitchtree Center y John Portman Boulevard. Al inspeccionar la mochila del individuo, descubrió la tableta robada. El maleante identificado como Tony Clark, de 42 años, fue detenido y enfrenta cargos por ingresar a un auto y robo. Los dejamos con las imágenes del operativo. El maleante está en la parte de la izquierda, con los letras de la izquierda. Get on the ground. Stand up for me, dawg. Come on. Stand up for me. Stand up for me. Five and nine, one to ten. What did I do? What did I do? Mundo Nao presenta especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este, especiales por Mundo Nao. Mundo Nao presenta todos los miércoles. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Nao. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Nao.